Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta Capotín. En el segundo lugar se va ubicando Ultraman. Tercero ganando terreno por dentro Ragnarok. En el cuarto lugar Preludio. Luego han dejado a Gran Rafito. Más atrás se viene ubicando Plutonio de la mano del Lord of Miracles. Así recorren los primeros 300 metros Ragnarok, una cabeza, segundo Preludio. En el tercer lugar lo viene haciendo por el centro de la pista Galeón. Cuarto Capotín, quinto por dentro Gran Rafito. Luego acercándose abierto el Lord of Miracles de la mano de Plutonio. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros Gran Rafito, Ragnarok y Galeón están peleando. Por fuera lo viene haciendo Plutonio. Luego el Lord of Miracles. En los últimos 250 Gran Rafito dominado y le cae por fuera a Plutonio. En los últimos 150 Plutonio alcanzó el dominó y pasó de largo. Plutonio cuerpo y medio. En el segundo lugar Galeón con Gran Rafito. Plutonio primero. Dos cuerpos. En el segundo lugar para Galeón y llegaron. Tercero Gran Rafito. Cuarto el Lord of Miracles. Quinto Capotín. Luego remata Gandhi, Ragnarok. A continuación finaliza Ultraman. Gana la novena del programa. En el número 9 Plutonio. Con la monta del jinete Carlos Trujillo. Con la monta del jinete Carlos Trujillo.